Encuentro de universitarios costarricenses con el artista mexicano Ángel Mora, creador gráfico de Chanoc, San José, Costa Rica, lunes 11 de junio. En el marco de los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la revista Chanoc y el homenaje a Ángel Mora, su creador gráfico, el autor, acompañado de Eduardo Soto, director del Museo de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes Basoco, y sus anfitriones, los miembros de la Pluma Cómic, Oscar Sierra Quintero, Ronald Díaz y Juan Díaz, sostuvieron dos encuentros con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El primero se realizó con estudiantes de la Facultad de Educación, que toman el curso de didáctica de la lectoescritura, con la profesora Jessica Araya. Aquí el maestro Ángel Mora platicó sobre la importancia de la gráfica y la historieta como un recurso didáctico en las tareas de la enseñanza. El creador gráfico de Chanoc también hizo uso del pizarrón para ejemplificar cómo con trazos simples se puede dibujar rostros, cuerpos o cualquier objeto. De la misma manera, en forma gráfica explicó cómo se desarrolla una trama en una página de historieta. Mora también agregó que el acercamiento artístico a la historieta puede derivar en el dominio de otras áreas creativas como la escenografía, la arquitectura, la cinematografía, la ilustración o la pintura. Por su parte, Oscar Sierra habló sobre la utilización de las onomatopeyas en el desarrollo de un relato gráfico, en tanto que Eduardo Soto también puso a dibujar a los universitarios con sus técnicas de dibujo para interesar a los infantes en la caricatura. Al finalizar este provechoso encuentro, los participantes se tomaron la foto con los invitados y organizadores. El segundo encuentro se realizó en la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, donde participaron más de 30 alumnos acompañados del subdirector Erick Hidalgo Valverde. Aquí los invitados platicaron ampliamente sobre variados temas, como el impacto de la historieta mexicana en Iberoamérica, la relación entre el cine y la historieta, el declive de la historieta y sus alternativas para su resurgimiento, derechos de autor y otros tópicos más. Cabe destacar que en todo momento la participación de los universitarios mantuvo el interés del encuentro. También se habló sobre la caricatura política y los procesos creativos que inciden en su realización, así como la utilización del Internet y las herramientas digitales para incrementar su divulgación. La fotografía de los participantes no se hizo esperar, y queda como un recuerdo de tan grata recepción de los universitarios costarricenses a los invitados mexicanos. Más tarde, en el Instituto de México, Oscar Sierra, director de La Pluma Comic, proyectó la película mexicana Tlacuilo, del realizador Enrique Escalona, que es un homenaje a los artistas de origen prehispánico encargados de relatar historias a través de los coloreados glifos que caracterizan a los llamados códices. La mayor parte de la cinta está dedicada a descifrar la primera página del Códice Mendocino. Al finalizar la proyección, se llevó a cabo un debate en el que el subdirector de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica expuso la posibilidad de becar estudiantes interesados en el estudio de nuestros códices prehispánicos. Con este evento concluía un día más de las actividades organizadas en Costa Rica por La Pluma Comic, mismas que cuentan con el patrocinio del Instituto Costarricense de Turismo, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de México en Costa Rica.